un diorama, como eran lo que hay que hacer de las construcciones, los caminos, cubierto todo por la selva de asfalto, más representaciones, las chinampas que como vimos no las crearon los aztecas ni mexicas, fueron desde la creación de la cultura olmeca, lo que se conoce como olmeca. Tlatelolcon es un sitio del mercado más grande de las Américas, bueno, al menos registrado en esta época en la que llegaron los españoles, el periodo posclásico y bueno, vamos a esta, esta es lo que estaba también debajo de este atlaltecutle, motivos marinos, a ver si este es el del mar, también motivos de representaciones de madera, está impresionante como se ha conservado, está impresionante con los pigmentos, delante de tierra, de viento, también con esta águila, y estos pedernales, que también no eran de sacrificio, igual si se puede aquí en detalle, apreciar que tienen estas representaciones, incrustaciones en oro, piel, conchas, no eran de sacrificio ni sacar del corazón a alguien, tenía otro significado, estas representaciones también hermosas, caracol, en oro, láminas de oro, y aquí un símbolo lunar, y acá un símbolo de Ometeo, divina, unidual, trinidad, y aquí está el señor de tres dignidades, Olónis, Iwenawi, Nipaniuk, que será tema también de otra, de otra sesión, aunque nosotros estamos por terminar, estos son algunos objetos que se encontraron bajo de Tlaltecutli, incluido con estas representaciones, aquí están algunas descripciones de los métodos de conservación, de donde fue extraída desde el Tenayucan, la norte de Ciudad de México, y cómo siguió su recorrido hasta llegar a los pies del Templo Mayor, y esta es la reconstrucción, con colores, y esta parte que fue reconstruida, que fue eliminada del original, así que con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy, recordando que esta fue la cultura mexica, para tener un panorama diferente, una perspectiva como esta, hacia lo que es, y fue, y seguirá siendo esta cultura tan representativa de Anáhuac para México y el mundo, así que esperamos contar con su compañía en la siguiente transmisión relativa a la cultura chichimeca, iniciamos el lunes siguiente. Por lo pronto, damos gracias a través del canal Toltecayo, Sanáhuac, Unidad en la Diversidad, la siguiente emisión, durante la siguiente semana hablaremos de la cultura chichimeca, ya vimos los mexicas, chichimecas, los huacusechas, mixtecas, mezcalas, su chichicalco, tula, cacaxi, teotihuacan, mayas, tenex, zapotecas, y cerramos con los solmecas. Agradecemos su compañía, otra vez, de canal Toltecayo. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nicanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora, Klazo Akamati. Gracias. Hasta pronto.